Bueno amigos aquí andamos en otro video más Bueno, ahorita que nos están viendo aquí en el video, estamos acá con Jacqueline aquí Yo a ella le comenté que él me pidió un favor Ajá, el abuelito me pidió un favor que le dijera a Jacqueline que le vinieramos a grabar Entonces él dijo, yo quiero que me graben Le dices a la muchacha, me dijo él, verdad Entonces yo le comenté a Jacqueline si podían venir el día de hoy acá en la casa de él Y ahorita que estamos aquí con él y él quiere decir unas palabras, verdad Es que él dice que él está malito, así me está contando odio Medio le comentó él a ella que le duelen los pies, que tiene malito los ojos Y yo, el hombre de otra vez consiguió mi medicina popular o no, pues ya solo yo Sí puede Como ya sabe usted ahora, medicina, hay medicina buena y hay no Sí, es lo que pasa también, hay medicinas que son buenas Sí, es lo que pasa también, es lo que pasa también, es lo que pasa también ¿Y qué siente usted en sus pies? Mi vela aquí, ese rodillo, si doblas ¿Como que se me aguada? Sí se me aguada 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 Como que usted está acostado y como que sus pies están en la llama. Sí, hace calor así, larga. Hay veces como que se mueran un dedo así. Sí, pues. Así, así ya no siento. ¿Y los ojos le duelen? Ay, yo sé. Miren, se le lloran, se le ponen lloroso. Se lloran sus ojos. Llora. ¿Le duele? ¿Le duele? No, porque me dijo uno que se pueda. Voy con un doctor o lo vamos a pegar, ¿viste? Pero. ¿Quiere pista? Quiere pista. Por eso, yo soy viejito, no me dio. Estoy con mi... Como tengo ocho mi nieta, ¿verdad? A mí con mi grande. Con mi grande. Con mi grande. Este, así como estaba bien, no puedo mirar. No puedo. Solo con mi grande, ¿verdad? También me digo. ¿Cuántos años tiene usted? No sé, pues, 90. ¿90 años? Sí. Y está grande, va. ¿90 años? Cumpleo el 2 de abril. Y vaya que sabe su fecha, su cumpleaños. Ahí sabe, ya no se acuerdan de nada. El 2 de abril, dice. Bueno. El 2 de abril. Ya. Ojalá que... Yo toda la mañana voy a poner... Igual, sí, mi Dios. ¿Quién me dio a otro 10, ah? Ay, todavía que eran otros 10 años. Ay, Dios. Bendita. No, pero ¿a quién es que han llegado 105, 102? Mi abuela. Mi abuela, ya, ¿sí? Sí, sí, sí. Ay, Dios. ¿Así han llegado? No, no se enfermó. No, no se enfermó. No, no se enfermó. Dice... Dice una de mi tía. Todos los huevones le piden a Dios que se mueran. Y él no quiere vivir más. Quiere vivir más. Ajá. Dice una de mi tía. Buscan su enfermedad. Dice, ¿por qué no quieren trabajar? Y mire, pide 10 años más. Que a mí quiero otros 10 años. Ajá. Ay, mire. ¿Quién me da? ¿Quién me da? ¿Quién me da? Ay, la vida se va a nover. El chavo que nosotros estamos... Sí, y la ya que le dije. Y yo no sé qué hacer con mi vida, mire. No, sí, de serio. Y esto, ella está pidiendo otros 10 años. La vi usted, yo la vi 8 años. Gracias, Dios. Así como están, tú oyes. Fue a hablar como están las dientes. Pero una enferma. Es cierto. Pero bien se le escucha la voz que tiene fuerza él para hablar. Ajá. Primero que nada, ¿verdad? Él dice que, pues, está malito de los pies, de sus ojos. Y, pues, también si hay personas que lo pudieran ayudar, pues, qué bendición, ¿verdad? Porque la verdad es que para una consulta médica ahora, pues, todo es caro. Se va dirigiendo uno conforme a la enfermedad que tiene. Así va gastando uno. Así va gastando uno. Y, quiera no, uno está vivo, siente los dolores, siente el malestar. Y ahí es donde vive. Aquí es donde usted vive. Ahí es donde vive. Pero aquí va siendo como bají usted. Sí. Aquí estamos en el bají, así le llaman, ¿verdad? Sí, eso va aquí, aquí se viene. Sí, lo que tiene aquí. Usted, ¿no? Usted está, pasó un tiempo en tormenta, están. Ah, sí. Muy difícil. Se desapareció todo aquí, ¿verdad? Sí, el caldo, ese es el caldo que está ahora, ese está cuando se llenó aquí. Hasta el lado se llenó y casi ya me llegó a abajo en el cojo, ¿eh? Sí. Todo aquí es a laguna. Pero viene, ya está, que me imagino, así está mi maíz, como está mi viejo. ¿Cuando, cuando llueve se llena todo aquí? Se llena. Ah, bueno. No, toda la gente hace cuerpo. Ya vamos a entrar en el tiempo de agua, ahí se llena, mire. Uno y dos, uno y dos, ocho. Ah, aquí, ocho, ocho, ¿verdad? Mi vecino, ¿verdad? Aquí, aquí. Todo. Está en la columna. Sí, sí. Pero yo, ya, 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 yo me aporté también. Ahí está mi yo, aquí. Sí. Sí. Sí, pues, ¿cuál es su nombre? Yo me llamo Pablo. Ah, don Pablo. Quiero ver, quiero ver, esta es mi apellida. Me va a enseñar su DPI, dice, para ver que sí tiene los 90 años. Quiero ver, ¿no? ¿Se le olvidó? A ver dónde, a ver dónde lo dijo. Pero bueno, como les iba diciendo, ¿verdad? Ustedes, ojalá que puedan haber personas que lo apoyen con una consulta médica, con algo que les toque su corazón para apoyar, ¿verdad? Y a ver que, pues, es una persona ya de 90 años. Ya no tiene las mismas fuerzas que alguien que tenga ánimo para trabajar, ¿verdad? Aquí está. Ah, mira, bueno. Yo amo a 100, 2 de abril de 1934. Sí, firma todavía. Sí, firma todavía. Ay, lo sorprendente va. Sí. Pero bueno, guárdalo porque esto sirve. Ah, sí. Eso sirve en cualquier trámite, todo el DPI. Sin el DPI no somos nada. Ah, sí. Entonces, este, como digo yo, ¿verdad? Ahí sí hay personas que la pueden apoyar. Qué bendición, ¿verdad? Porque ya ve que hay personas que también piden estos casos. Ya que les voy a grabar. Entonces, este video va para las personas que piden videos así, ¿verdad? Que apoyen acá a don Pablo, ¿verdad? Él tiene mucha necesidad. Se le nota al don, ¿verdad? Este, que está malito. Vean el estado en el que viven, ¿verdad? Pero ahí sí que yo sé que primeramente Dios va a tocar corazón, ¿verdad? Este, ahí Oddy tal vez tiene unas palabras ahí. Pues sí, sé que para mí sería bueno que Él dice, ¿verdad? Que Él ya no está para que Él trabaje, ¿verdad? Y se necesitan unas cositas, lo que Él quiere para comer. Y entonces, sí, que Dios les toque el corazón a cada persona que lo están viendo en ese video. Y, sí, como Él dice, ya tiene su edad de 90 años. Entonces, que Dios les toque el corazón a cada uno de ustedes que le apoyen, ¿verdad? Ay, pobrecito. La mamá, ¿eh? Solo con su hija. Si yo vivo con mi papá, ¿sí fue? Él vive conmigo. Ah, bueno. Usted lo fuiste en su casita y Él le pidió aquí. Sí, Él vive aquí. Como Él no quiere bulla, ustedes saben muy bien que los viejitos no quieren bulla de niños. Y más los niños míos que apagan a la tele hasta las ocho, el bebé va. Y Él no quiere la bulla. Y por eso es que Él, aquí tiene su casita. ¿Cómo habló? Ajá. Él tiene su casita aquí. Sí, pues, y aquí cocina porque Él a las cinco de la mañana se levanta. Y si yo hago café, que el café que yo hago es muy dulce, porque no le gusta. Y por esa razón que Él cocina aparte. Él cocina aparte, hace su cafecito. Yo de la serie estoy tomando café ya. Ay, está chulo. Como a las dos de la mañana se levantó, porque quería café. Ustedes saben muy bien que los viejitos son muy delicados. Sí. Sí, ahí sí que el que no haya convivido con personas ya mayor de edad, pues no sabe, ¿verdad? Pero igual yo convivido con mi abuelita y sacía sus caprichitos. Pero este, de mi viejito, está como, como yo tengo una o dos niñas que están pequeños todavía, ¿verdad? Y yo le tengo mucha paciencia a Él, porque Él ya está quedando como chiquitín. Sí. Él come aquí comida, desde este almuerzo aquí comida, y desayuna con otra de mi hermana que está en la colonia. Sí, pues eso es lo bueno, que por lo menos están atentos a la comida de Él, y ya que usted puede estar acá. Y Él es solo enfermo, que le duele el pie, dice. Y hace mucho, hace 15 días que se me, le cayó un tubo en el pie, ¿verdad? Ay, no. Y ahí, ve, miren, entiendo que sí, ahí se golpeó Él. Vine yo, yo quería que Él estuviera sano para el mero cumpleaños, fue hace 15 años. Luego fui yo a una farmacia y le fui a comprar una... ¿Él es diabético? No, no. Le fui a comprar unas pastillas para que le seque, para que le sane, pues gracias a Dios. Pero bueno, no, no. Cuando llegó el día del cumpleaños, ya estaba algo más o menos. ¿Y cómo es el rato aquí? Ah, bueno. Pero, como yo he invitado a los amigos, me conozco. Sí, pues. Hicimos la fiestecita. Qué bueno. No es tan grande. Dale, gracias a Dios por los 90 años. Sí, pues. Y como Él dice que le está pidiendo a Diosito lindo que le dé más, más años. Yo soy así, verdad. Él dice que pide otros 10 años más. Lo pide otros 10 años más. Ah. Pero, si hay alguien que no va a ayudar, le nace el corazón de ayudarlo. Pues no me duele. Sí, se necesita aquí. No me duele. No, pues aquí, aquí cuando es tiempo de agua, le cae, le cae agua donde él cocina, donde tiene su folletón, si quiere. Usted quisiera que hubieran personas que le apoyaran a usted a llevarlo al doctor. Ah, sí. Sí, pues. Porque su comida, pues, usted. Pues aquí, lo que yo como, él come también. Sí, pues. ¿Por qué va a hablar alguno o aquí, no va? Sí, pues. Toma, mira, allá y aquí. No. Gracias.